Cada vez hay más personas que se definen como ateas o agnósticas, es decir, que o no creen en Dios o no se atreven a asegurar que existe. Pues según un centro de investigación en Washington, se trata de una corriente mundial que también llega a Colombia. Un reportaje de Dora Glassman. Probablemente Dios no existe. Ese no solo es un libro que carga por Bogotá a este grupo de ateos, sino también el lema bajo el que viven. La religión es enseñar a las personas a no cuestionar las cosas. Ferney González es el presidente de la Asociación de Ateos y Agnósticos de Bogotá. Asegura que en Colombia cada vez son más los que no creen en Dios o en la religión. Estadísticas dicen que somos el 3%, pero pues igual ya como activistas estamos empezando a crecer. Y hay grupos en Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y también en el eje cafetero. Si fuese en una religión, serían la tercera del mundo detrás de los cristianos y musulmanes, de acuerdo con el Pew Research Center en Washington. Nosotros podemos vivir plenamente felices sin creer en Dios. En mi caso me da más felicidad para disfrutar la vida al saber que no voy a tener una vida después de la muerte y que esta es la que tengo que vivir. Creen en la separación de Estado e Iglesia y rechazan el concepto de castigo o infierno. Creo en la ética democrática, en la razón, en la evidencia, creo en la democracia. Según encuestas recientes, un 12% de los colombianos no creen o no están seguros de la existencia de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!